Lando Norris maximiza su auto McLaren para cerrar fuertemente la presente temporada 2023 de la Fórmula 1. Su consistencia arriba del podio lo posiciona como un serio candidato para llegar a la escudería, Red Bull Racing, donde compite en la actualidad el volante mexicano, Sergio Checo Pérez. El compañero de Oscar Piastri no ha negado su deseo de llegar al equipo de las bebidas energéticas para ser el próximo coequipero de Max Verstappen, quien no tuvo rival en esta campaña para consagrarse tricampeón del mundo en forma consecutiva. Sentenció que le gustaría hacer dupla con Mad Max por la buena relación que llevan en la categoría, pero tiene el conocimiento que la compañía de Milton Keynes contará con Sergio Pérez Mendoza al menos el próximo año que estipula su contrato. «Siempre ha habido rumores conmigo y con otros pilotos. A mí me gustaría hacerlo en algún momento», aseguró el corredor británico en declaraciones a Dasn. Inclusive, Lando Norris minimizó la actuación de Sergio Checo Pérez por no ser un piloto que haya puesto en apuros a Max Verstappen durante este año pese a manejar el mismo carro, recalcando que en la Fórmula 1 hay otros participantes que le pondrían más complicado el trabajo de llegar primero en los grandes premios. ¿Quién más podría hacerlo? Estaría bien que fuera Lewis Hamilton, sería increíble verle. O a Fernando Alonso, a Carlos Sainz, a Charles Leclerc, a George Russell, todos son grandes pilotos que sabes que se lo pondrían más complicado», finalizó.